es el de simetría y este es un teorema curioso porque nos dice que si nosotros conocemos la transformada de Fourier de una función entonces conocemos también la transformada de Fourier de esa transformada es como una manera de decirlo o sea aquí nos está diciendo la transformada de Fourier de la función con gorrito pero en t en lugar de omega es igual a 2pi por la función original en menos omega para entender bien esto vamos a verlo con un ejemplo nosotros sabemos que la transformada de Fourier de e elevado a menos valor absoluto de t es igual a 2 sobre 1 más omega cuadrado que eso ya lo he estado poniendo varias veces en esta expresión la f con gorrito de omega es este resultado 2 sobre 1 más omega cuadrado si nosotros cambiamos omega por t tenemos pues una función de t que sería esta 2 sobre 1 más t cuadrada y podemos preguntarnos cuál es la transformada de Fourier ahora de esta función que es una función de t pues lo que nos dice este teorema es que esta transformada de Fourier va a ser 2 por pi por la función original en menos omega cuál era la función original pues esta exponencial f de t es e a la menos valor absoluto de t pues si cambiamos en esta función t por menos omega obtenemos lo siguiente tenemos el 2pi por e elevado a menos valor absoluto de menos omega y cuál es el valor absoluto de menos omega somed es una propiedad de valor absoluto entonces siempre que nosotros conozcamos una transformada de Fourier vamos a conocer la transformada de Fourier de esta función en t es decir que las transformadas de Fourier en cierta manera vienen como por pares así que las tablas de fórmulas de transformadas de Fourier podemos este como pensarlas como como si a la vez que nos está dando el resultado de una transformada también podemos hacerlo de de la derecha a izquierda el resultado que tenemos en la columna de la derecha también nos dice pues el resultado de transformarlo hacia la izquierda será cada transformada de Fourier tiene como su simétrico ese teorema de simetría y bueno en este caso esta fórmula puede resultarnos más útil de esta manera si dividimos entre 2 en cada caso la transformada de Fourier de 1 entre 1 más t cuadrado es pi por e elevado a menos omega muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en youtube y en patreon de verdad infinitas gracias por todo su apoyo gracias por ver el video Gracias.